Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Android Review En esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca del juego de Book News Day La verdad hay buenas noticias porque si fuiste uno de los seleccionados en la segunda prueba alfa Pues podrás jugarlo en las fechas del 29 al 30 de octubre Podrás ingresar a jugar este juego La verdad eso es una buena noticia Si fuiste uno de los afortunados pues desgraciadamente nosotros nos quedamos con las ganas Si tu fuiste podrás acceder de manera fácil Simplemente te llegará un correo y ahí podrás descargarte el juego directamente de la Play Store Como bien sabemos ahorita se estuvo filtrando mucha información Se estuvo dando a conocer todo el contenido que tendrá el juego Ahorita vamos a ver este trailer que se anunció en la madrugada Para ver que tanto nos dice Nos empieza a explicar que todo empezó en febrero Para ser exactos el 28 de febrero pues se da el anuncio de que se venía el nuevo juego de Book News Day Como vemos es un gran juego con excelentes gráficos Así que pues la verdad ha tenido muchos preregistros La verdad que se espera mucho el juego Su primer prueba alfa en Estados Unidos fue del 28 más o menos de agosto Y el segundo llegó como el del 27 al 29 de agosto en Asia Por eso si tu fuiste uno de los afortunados en la prueba final En la segunda prueba final Pues te harán la notificación para que participes y ayudes a hacer una evaluación del juego Para ver si quieren más o menos ver que tal corren los servidores en este juego Y pues no tener problemas Estás invitado para que participes a este evento que se llevará a cabo del 29 al 30 de octubre Así que si tu fuiste un afortunado tendrás ese acceso Pues básicamente sería unos 11 días antes de su lanzamiento global Así que si tu fuiste un afortunado compártenlos aquí en los comentarios Por ahí se están diciendo que se puede jugar en todos los dispositivos Android Si se descargan una APK Simplemente si se llegan a filtrar pues te la descargas, la instalas Y si das jugar como invitado El problema va a ser para los que estén en el sistema IOS Porque únicamente no te permitirá hacerlo Recuerden que es un poco más complicado En el tema de instalar juegos en ese sistema Y pues para los que fueron afortunados en Android La verdad pueden pasar su correo, cuenta Y pues ir descargándolo Ya que la cuenta permitirá muchas descargas Bueno, no sabemos si tenga un límite Pero sí, estamos seguros de que tendrá más de dos descargas Y pues en la cuenta de IOS Solo permitirá una descarga por dispositivo No permitirá hacerlo en otros dispositivos como en Android Pero recuerden, la fortuna es para los de Android Que si se encuentran una APK filtrada Podrán descargarlo Para poder jugar de forma Como de una forma Pues sería de invitado únicamente Así que pues mantente aquí informado Nosotros si encontramos una APK Pues no dudaremos en compartirla Para ver si podemos acceder de esta forma Son unos pequeños trucos que nos hemos enterado ahorita Así que chicos Hay que ser pacientes Porque se nos viene un gran juego Yo sin más que decirles Pues me paso a despedir Espero les sirva esta información Así que nos vemos en un próximo video Hasta pronto